Música Un fin de semana en algo en la costa atlántica, muchísimo turismo y muy buena pesca también. Estuvimos relevando el muelle de Maratullú en horas nocturnas. Estuvimos dos horas antes de la máxima creciente y un par de horas después, así que son los momentos justos para ir a pescar. Muchas cañas y buena pesca, la verdad. Se dieron casi todas las especies de mar, salió una brótula muy linda, mucho bagre de mar de tamaño pequeño y alguno mediano y una sorpresa de un bagre que llegó a los 3 kilos, 3 kilos y medio de peces. Muy bueno. Algunas corvinas, así que viento del noreste, mucha marea y bueno, encarnando con anchoa y camarón, lanzando bien lejos, se dieron los mejores resultados. Equipo de pesca de caña de 3 metros 50, riles cargados con 30, constancia del 0.30 o 0.35 y salida del 0.60. Por supuesto, atar bien la carnada para lograr que no se desprenda en el lance. Y bueno, una linda pesca ya de cara a lo que se viene, que es para mí los mejores meses para la pesca de variada de mar, octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, ya después ya, para la gente que piensa en las vacaciones, sabemos que lo que es la costa atlántica es muy visitada. También estuvimos filmando un poco en San Bernardo, muchísima gente, así que en las playas, disfrutando de estos primeros calores en la primavera argentina. Así que esperamos que les agrade este material y bueno, refrescar un poco lo que es el mar argentino y la variedad y calidad de especies que tenemos para pescar aquí en la costa atlántica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video